Bienvenidos técnicos y curiosos, en este video les mostraré como enrolar un teclado inalámbrico Tenemos aquí nuestro teclado Que es un HSDLCWF9 Hay que enrolarlo ya que no está En el sistema Si nos damos cuenta aparece el pulse 1 y asterisco para registrar el teclado Vamos a entrar a programación En la 804 Y nos vamos a registrar el dispositivo En esta casilla que es la 000 presionamos asterisco y 1 y el teclado emitirá unos pitidos de confirmación Ahí está Y el tecladito ya está registrado Presionamos asterisco para confirmar Le decimos que si, este teclado va a ser el 5 Partición, yo lo dejo en la 1 Etiqueta del teclado, no la voy a cambiar Es decir, cambiar el nombre Y me pide otro dispositivo Y El teclado ya está enrolado Después del panel no le sirvido Se debe a que no he salido de programación Y El teclado ya está enrolado Así es Así de fácil Así de rápido Gracias